... La división de insumos químicos de Irandro desarticuló una organización criminal que se dedicaba definitivamente al desvío de insumos químicos. Lo importante es saber que esta agrupación prácticamente manejaba a través de una empresa el desvío de insumos químicos tanto para el BRAE, el Alto Guayada, para Monzón. El más del 99% tenía el monopolio del desvío de insumos químicos. Muy buenos días, gracias por su asistencia. Hemos creído 60 toneladas de ácido sulfúrico porque es el decomiso más grande que se ha hecho de este insumo que se emplea para fabricación de cocaína. Gracias por ver el video.